Quisiera morir por ti Estás yo sin pie No viste yo de ti Ni un repro Sin pie Pues si tu amor se va Entonces Miren ya no quiero más Miren ya no quiero más Ay como quiere que te quiera si tu no Más querido como yo En la vida Ay como quiere que te quiera si tu no Más querido como yo En la vida Miren ya no quiero más 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 Hoy te han visto de salir Miren ya no quiero más 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 Más querido como yo ¡En la vida! Ay, cómo quiere que te quiera si tú no Más querido como yo Ay, cómo quiere que te quiera si tú no Más querido como yo Ay, cómo quiere que te quiera si tú no Más querido como yo Ay, cómo quiere que te quiera si tú no Más querido como yo ¡Gracias!